muy buenas a todos amigos sean bienvenidos al canal bienvenidos al último capítulo de second out creo no creo que este es el último sino pues bueno el penúltimo o el que sea pero yo creo que ya es el último a no ser quemadores sí parece ser a ver si parece ser como más potente un viaje de hecho mucho más sabio así que porque acumulas aún tus bienes como un navarro los objetos que han buscado las telarañas las tarjetas y el cerebro si lo único que puede que quedan por hacer es canjear los que es la batalla contra un jefe final o que hola muy bien Bueno, tuvimos una mejora de PC y ganar, de donación térmica, bla, 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 toda la piroquinesis, ahora invocará una explosión masiva Eh, ok Pensé que era la pantalla negro pero no estábamos pegados a esta cosa, bueno, ya canjeamos todo lo que tenemos que hacer, veamos si es un jefe final, ok, que nos espera Ah, se mezclaron Es un cierto, macabro Oh Trabajar a esta niño de las problemas, pero tus cerebros están cofazados así, lo que pasa a él, lo que pasa a ti Ah, ayuda Sí, eso funciona Ya Tomalo, niño, tomalo Oh, me Hecho, Mr. Funny tenemos mucha vida ahora hay no puede ser ahora donde se mete ese niño voy 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 ay no puede ser dónde está rayos como la como la muevo de ahí no hay no puede ser perdí una vida es cierto no pero como levantó esa señora que rápido niño tómalo bueno llega ya pero ese lugar es diferente yo sí decía pensé que tenía que mover a la señora pero no vamos a los rápidos que va a salir otro conejo mutante y ahora se va a otra parte en serio es que me da impresión esta esta cosa donde esta no 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 puede ser van a matarlo otra vez no puede ser que me toque no no esto se complica no esto va a ser muy pesado este niño me está enojando no debería enojarme pero me está enojando saltamos en emática ya la vimos y es tan lento para caminar no puedo mover el conejo hacia el niño no lo intento y no puedo y para que te alejas y sueldas al conejo saben a que me recuerda ah hay dios ya estoy hasta el lado no no Y lo peor es que quitan los cuchillos. Este nivel está horrible. Este nivel está feo. Ese niño me está enojando. Bueno, no tiene sentido que sea el nivel final. Rápido. 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 En el nivel 4. Y en el original. En el original. En el original. Se vienen recuerdos de Vietnam con esta niña. No. 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 ¿Por qué no llega? Rápido. Rápido. No. 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 se dirán no te lanzaste muy lejos y ahora esto voy a morir y otra vez desde el principio adiós está definitivamente todas las misiones que he hecho en el juego esta es la más tediosa de todas sería una misión de escolta a estas alturas es lento para alcanzar el conejo rápido para irse cuando lo ayudo y véalo no pero yo tengo que hacerlo perfecto no me está costando mucho estas cosas claro que le duele porque eres fastidioso tomate está perece esta perece dejen su like por mi tortura por favor ah Leon Tiene el mismo tono Chillán que ella No No, sabe que prefiero Matarme acá Ya, es mejor matarse Caerse aquí para que Te pongan acá en vez de seguir Rápido, bota otro Deja de repetirlo Llego, no llego Llego, no llego Llego, no llego No No, esto está muy horrible Vean eso No, no llego Ya estoy El niño está en ese pedazo de carne Está más adelante En serio Nunca voy a llegar En serio Era usar la bola aquí ¿Pueden creerlo? O sea, todo el tiempo Todo ese tiempo tenía que Entonces, ¿para qué me ponen? Me confundieron Para eso, para eso querían Lo conseguí Ya Por fin Estoy enojadísima con ustedes No me toquen Quítenme sus manos de encima Chancos asquerosos A ver Ya Dime que tengo que golpear A esa niña en la siguiente parte Por favor La gran carpa Ok, tenemos a Oleander Ay, no puede ser No puede ser Oleander Dios mío Ese recuerdo está horrible ¿Cómo vas a dromar un niño así? ¿Cómo vas a dromar un niño así? ¿Cómo le vas a dromar un niño así? ¿Cómo le vas a hacer eso a un niño? Aún así Sigue siendo un niño fastidioso Pero igual ¿Cómo le vas a hacer eso a un niño? Puros conejitos Puros conejitos No Aquí vamos otra vez Puros conejitos No puede ser Pero salte Puros conejitos No tengo ni idea De cómo hice esa parte De ahí Dejen su like Dejen su like por favor No mentira No recoger por likes Pero adiós Esa parte estuvo horrible No es así No es así No es así No es así Pelea contra jefe Esa es Esa es final Asumo ¿No? Uy Y qué buenos reflejos ¿Vieron eso? ¿Cómo lo combato? Me quitó una vida completa ¿Cómo lo enfrento? No es así 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 Me va a matar otra vez No es así No es así No es así No es así ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿La de quién es? ¿Tal vez? No ¿Subir y pegarle en la cara? Eso hay que hacer Por fin le bajé sangre Toma Toma Uno más Si no Uno más ¿Pero qué? Uno más Uno más Uno más No es así I'm not gonna hurt you ¡Suscríbete al canal! No es si era el golpe que buscaba, que hiciera. ¡Por fin! ¿No muerto? ¡Suscríbete al canal! This looks like the work of mentalists. I can explain. Have you been associating with psychics? Dad, I... Psychics. Fortune tellers. They killed your grandfather. They cursed our entire family to die in water. Yes, but... Including you, Rasputin. And me. But I'm going to live. You know why? Because... I'm still an acrobat. Let's see if you are. What's it going to be, son? Die in the water? Or show me what you got. Ah, eso explica por qué Ras es tan bueno haciendo esas maniobras. Y yo creyendo que estábamos... Ya habíamos vencido al jefe final con Oleander Tank y vean. Creo que hasta se va a ir en otro capítulo más. ¿Pues eso? Ay, no. Here comes the water. Maybe if you spend more time practicing your acrobatics And let's stop reading those comic books. Be up here, my God. You used to like this. You're right. Up here. y estas cuerdas no, y yo eso ahora las tira por arriba y yo salto que locura de nivel es esta no 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 aquí como no o sea que quieren que haga acá no no sé, no entiendo no puedo subir por aquí no o si puedo, tal vez subir por arriba ahora me quedan dos vidas que no sé cómo llegar allá creo que tengo que pararme en la parte de arriba me puedo dar un salto no 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 es que me da nervio ya no 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 o no 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 ahora si porque si llego ya antes lo intentaba y no ahora sí estoy llegando a la rejilla bien puede ser que me hacen es me hacen esto qué pasó porque yo hice salto hacia adelante no le dije que lo diera bien bien muy bien Ahora, el panel de los ojos de mi casa es testigo. ¡Incomiendo! ¡Hazan, catch! ¿Te ayudará? ¡Hazan, te gustó! ¡Avín, despejamos! ¡Incomiendo! ¡No! ¡Dios! ¿Qué? ¿Cómo estoy subiendo de esta manera? Rompiendo las leyes de la física. Dad, I made it. ¡You cheated! No, I used the acrobatics you taught me. Don't lie to me, cheater. You crystal ball readers always cheat. You're no son of mine. Oli, ¿estás bien? ¿Dónde está tu padre? He's over there talking to your dad. He did what? Uh oh, somebody's gonna get grounded. Make that ground. No, 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 no. No, no, it's too good. A big pump. It's huge. No, 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 no. I was going to be a lie too. It's a big rock. I'm going to be a beat again. Hey, no. You're right. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Cómo me subo en él? ¿Por qué me está dificultando? ¡Dangling Pins! ¡Oh! el agua está parria sus ataques de espada qué pasó bueno tengo que pegarle la cabeza ahora así era la cabeza yo voy tratando de encaramarme de nuevo en su espalda las putas yo veo que su espalda es tan difícil de penetrar papá qué es tu cerebro haciendo aquí en este tanque con este otro cerebro y quién son todos estos personas inconscientes lo que tienes que involucrarse con los psíquicos has estado cavortando con los malos, 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 psíquicos ¿es eso realmente? ¿es eso realmente lo que veo en tu mente? man do I hate psíquicos seeing my son happy I don't hate psíquicos I used my psychic connection with you to find you and project myself into your mind but how can you hate me for being psychic if you're psychic too son son I could never hate you I only wanted you to be happy Rasputin and safe our family has many enemies I have a lot more hair than that now son we have to carefully unweave your psyche from that other brain we don't want anything bad to happen while your mind is in this tangled state the damage could be permanent no puede ser otra vez unweave? detangle? never I like it this way I mean look at how huge I am and I think I can juggle now this is your mind so you are the strong one here but I'm about to give you my son you must take care of it because it's everything I've got well ahora también somos gigantes ok espero que ese sea el jefe final porque uy que paso? uy espera no tengo poderes que paso? me los quitaron ahm ya ehm y y como mago grande no? eso como mago no tomo uy creo que me sirve mejor la puntería ah no ya lo tenemos casi eso corre, corre, corre Rasputin ya casi ahora si venga para acá no y casi no no me alcanza no me alcanza no me alcanza venga para acá ya acabamos con él completa el circo de carne logro conseguir que paso? ah 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 bunnies no 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 meat. No more. No more meat. Look. There you go. Good little bunny. Hey, thanks for helping me save the bunnies. And for talking to my dad. Uh, no problem, little Ollie. Bye-bye. Wave goodbye, Mr. Bun. Where's he going? We're separating the brains now, Rasputin. He'll be fine. Let's go inside. Man, I can't wait to tell you about all the messed up stuff that happened. Oh, I know a lot of it. While you were out, I poked around a bit. Tell me about this... Lily person. Hey! And so, that brings us to the end. Where, as you can clearly see, the personal demons causing my negative behavior have all been eradicated, leaving me sane once again. This is also corroborated in CAT scan number 3 on page 59 of your handouts. On a personal note, I would just like to reiterate how extremely, extremely sorry I am for stealing all of your brains and trying to take over the world. Lo siento. Mistakes have been made. But this camp is all about education. And I know I, for one, learned plenty. Thanks to that guy right there. Come on up here, Ras. We endeavor to build strong minds here with the power to lift things, to see things, to burn things. But it's a special quality of your heart, not your mind, that truly makes a great psychonaut. This young man has it. We did not give it to him. He got it from someone else long before he came here. But we can give him this, to honor his mind, his courage, and his heart. Son, we do not normally ask this of someone so young, but it is obvious to us all that you are not average. Will you join us, Rasputin? Will you be a psychonaut? Will you join us, Rasputin? Will you join us, Rasputin? Okay, but Dogen recupera a su cerebro Porque se veía muy torpe Bueno... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Es una emergencia! ¡Hace un nuevo suicidio! ¡Estoy aquí toda la vez! ¡Has visto! No, esta vez sabemos quién es. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Quién fue suicidado? Truman Zanotto, la gran cabeza de los psicólogos. Señor, ¿podrías teleportar a nosotros como muchos de nosotros? ¿Han? ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué están haciendo en mi cocina? ¡Ajet! ¡Guess que estamos tomando el jet! ¿Tenemos un jet? ¿En serio? No te preocupes con tu padre, cariño. Nosotros nos vamos a volver. Sí. Después de todo, tenemos Rasputin que nos ayudará. ¿Estoy ir? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto sin nuestro especialista anti-kidnapping? No, no te preocupes con el que no podemos hacer, señor. Yo te enseñé todo lo que puedo, ¿verdad? Ahora, vas a enseñarles. A enseñarles a enseñarles. A enseñarles a enseñarles a enseñarles. ahí acaba no acaba el juego cierto con un continuará pues sí amigos llegamos a los créditos y terminamos el videojuego de psychonauts es decir del videojuego guau y random no me esperaba ese final no esperaba que a oleander lo perdonaran así de fácil después de simplemente intentar dominar el mundo y quitarle los cerebros a los niños aunque con esa versión joven del que hoy dios mío me sacó de quicios en el nivel final es comprensible porque está tan zafado de del cerebro tuvo un mal padre definitivamente tuvo un mal padre y pues saben como los padres influencian en la crianza de los niños y en su estado mental cuando son adultos no la crianza la importancia de la crianza me gustó mucho el videojuego es un videojuego muy único el concepto que tiene de meterse en la mente de las personas y ayudarla con sus traumas porque también es cierto que si bien es muy colorido el videojuego y es de plataformas y todo muy colorido y animado tiene un trasfondo interesante en los en los personajes como como ellos lidian con con sus traumas sus problemas nomás con sasha que vimos como perdió su mamá desde pequeño lo que le pasó a joli ander e incluso hay unos cuantos cabos sueltos para la secuela no no sólo lo que acá nos mostraron del padre de lily que no no sé cómo será también este el científico como se llamaba hace mejor el nombre el científico que estaría los cerebros ese lo votamos por la ventana pero no confirmamos y si realmente murió entonces puede que regrese para la secuela este juego sin duda me ha convencido de que tengo que jugarme la secuela también espero traerla al canal en algún momento pero si me ha interesado me ha gustado como para para jugar la secuela de este videojuego y ver las mejores pues ya hace años de del primer videojuego entonces supongo que hubo un gran avance no sólo en gráfico sino en la de jugabilidad para la siguiente entrega y pues al final me quedó una duda dogen recuperó su cerebro recuerdo que con el cerebro de dogen lo encontramos cuando nos enfrentamos a ese jefe que era como un tanque pero no recuerdo que si tomamos el cerebro entonces que dogen quedó sin cerebro aunque al pobre siempre le decían no que que él es así entonces bueno ha sido todo un placer haberle estrellado este videojuego al canal sé que tal vez no es muy conocido pero pues había escuchado sobre él sobre que era un buen videojuego y quería probarlo les agradezco por la paciencia en ciertos momentos en el nivel final más que todo que me equivocaba tanto estaba complicado ese nivel para mí era la primera vez que jugó al videojuego así que viendo a agarrar más en los videojuegos que nunca jugaba no siempre sabes por dónde hay que ir o qué hay que hacer y más un juego de ese estilo de la plataforma no que y que te también tiene como un poco del estilo de puzles o resolver problemas usando los poderes que tenemos entonces hay que ingeniárselas y me parece un videojuego muy divertido muy recomendable es una pena que no tenga una traducción al español en consolas menos mal hemos tenido una traducción en pc como lo dije al principio de la serie que tuvimos el mod para poder traducir los subtítulos y así poder entender la historia y yo espero que para el second of dots ya tenga una traducción al menos en texto y ojalá ojalá hicieran una traducción oficial también para para consolas no sé si la tenga actualmente pero bueno es el caso pues genial entonces eso ya sería todo por ahora amigos hemos llegado al final de la aventura muchas gracias por haberme acompañado en todos estos capítulos a los que se han quedado viendo los capítulos hasta el final los que han dejado un comentario los que han dejado su apoyo un like o los que se han suscrito al canal durante la transmisión de esta aventura si quieren apoyar el canal pueden hacerlo ya saben dejando su like un comentario una suscripción son libres de hacerlo o libres de no hacerlo siempre me gusta que traer videojuegos al canal por diversión somos un canal pequeño como siempre digo pero con mucha pasión por los videojuegos y espero tenerles muy pronto la siguiente aventura aquí al canal les deseo a todos un gran día y nos vemos hasta la próxima